Vamos a resolver en esta oportunidad el ENAM 2017, ¿correcto? Son todas las preguntas que hemos compilado de diversos alumnos que han rendido el examen, que nos han ido mandando sus preguntas, las hemos juntado, les hemos dado una forma adecuada acorde a las claves que nos indicaban y vamos a resolverlo por capítulos. Ahora vamos a ver gíneco, salud pública e infecto, neuro y psiquiatría. Entonces arrancamos, de acuerdo al consultorio, madre, perdón, acude al consultorio por su hija, de 9 añitos que presenta un nódulo mamario de 2x2, entonces es fisiológico, no deben preocuparse, puede estar iniciando su telapia, ¿correcto? Seguimos, paciente de 70, IMC sobrepeso, 5 partos, no hubo pérdidas, tiene multipérdida al esfuerzo, o sea es una distopia, ¿cuál es el principal factor de riesgo para la distopia? La distopia, siempre les dije la multiparidad, multiparidad, ¿bien? Ya la D, una obesa estreñida, pertinada, sacude por bulti y pérdida al esfuerzo, otra distopia, en este caso grado 2, ¿qué es lo primero que se usa? En grado 2 se puede o no optar por manejo médico, eso es opcional, sin embargo, como es obesa, lo primero que hay que hacer siempre es bajar de peso, ¿correcto? Porque eso es, primera medida, la C. El 55 tiene una masa mamaria sospechosa de cáncer y con 12 hermanas histerectomizadas por neoplasia ovárica, supuestamente puede haber un síndrome de cáncer de ovario familiar, fuma, etnia afroamericana y está en sobrepeso. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante para el cáncer de mama? Es la edad, siempre es la edad, pero en esta mujer, a los 55 el riesgo no está tan establecido, a los 74 es donde se dispara el RR, en este caso más prevalece su factor familiar o genético, porque tiene dos hermanas con una patología oncológica ginecológica. Técnica quirúrgica para incontinencia de urgencia, cuando es urgencia debe ser entrenamiento de la vejiga, ejercicios, pero como dice quirúrgica, es una transección vesical para eliminar o reducir el nervio, para evitar los espasmos. ¿Cuál es el agente de absceso mamario? No lo olvides, mastitis es aureus, un agudo, fácil. En cambio, amenorrhea secundaria, regalado, gestación. El signo inicial del SOP, no se olviden, es la oligomenorrhea anovulación, ¿ya? Oligomenorrhea o anovulación, que lleva problemas, o son problemas iniciales. Y infertilidad todavía no, infertilidad es cuando ya está totalmente establecida la falla ovárica. Al paciente que sube violación, se le da progestágenos en alta dosis, levonorgestrel. Nogestodeno, levonorgestrel. Flujo vaginal maloliente, espumoso, punto hemorrágico, es estricomona, regalado, cuello en fresa. Secreción grisácea, células diapositivas, es vaginosis, regalado. Al paciente se refiere a un tipo vesícula, es herpes, ¿no es cierto? Inflamadas, herpes 2. Antecedente de la sensación sin protección, dolor abdominal y la amulización del cervix. Eso tiene dos criterios, ese es EPI. Dolor abdominal y dolor en el cervix. EPI. Aguda. No dice más de seis meses para decir crónica. Múltiples episodios de bulovaginitis. Entonces ahí hay que, si está con pareja, método de barrera, clotimasol ya se discontinúa y se arranca fluconasol vía oral. Una dosis o una dosis repetida por seis semanas. Una por semana, ¿no? Son esquemas de manejo para la bulovaginitis candidacida recurrente. Entonces la clave ahí sería B. O sea, el método de barrera sí tiene relación. Obesia hipertensa con SOP, acude sangrado terino anormal. Entonces probablemente tenga una hiperplasia, ¿no? Cáncer de útero no todavía, no se olviden. Hiperplasia es mucho más frecuente que el cáncer. Lo más probable es hiperplasia. Igual una mujer de 55 con hiperplasia por eco. Obesia no una hiperhipertensa. ¿Cuál es la patología más importante? Pero a descartar. Ahí ya, eso es cáncer, a descartar. ¿Pero qué requiere? Biopsia. ¿Así? 29 añitos con NIC1. El NIC1 se observa, control anual. Más de 14 meses sin concebidos y sin fertilidad. Vemos que el varón tiene poco volumen seminal. Lo más probable es una oligospermia, que es la complicación más frecuente de infertilidad en el varón. ¿Cuál de los siguientes tumores es el menos maligno de mama? El menos maligno es filodes. Ductal es maligno, loberia es maligno, pallia es maligno, sarcoma es maligno. Filodes no. Filodes es borderline, benigno, pero tiene una variante maligna. Disparea una polimenorrhea infertilidad es la triada de endometriosis. Lavado de adroinfecto. Diarreas lavado de arroz con vómitos y calambres por la hipocalemia. Ese es cólera. Silísimo. Úlcera indurada, poco dolorosa, única de base limpia. Ese es chancro duro. Pero te dicen que es alérgico a la penicilina. ¿Qué dice la norma? Doxi. Doxi, no te olvides. Igual la leptospira, que es prima de la treponema, muere primero con doxi y luego damos penicilina. Un gasfitero en almacén de abarrotes con mialgia, citeris y falla renal. Ese es un whale, ¿no? Extremo de la leptospirosa. Portador crónico de salmonella, ¿qué le das? Cipro. Cipro, portador crónico, cipro, para que concentre en su vesícula. Si tienes una herida de mano y aparece flogosis, dolor, ¿cuál es el germen más implicado en las heridas de manos infectadas? Aureus. Mordedura de serpiente venenosa. ¿Qué te da? Hemólisis y falla renal. Por lo tanto, la función vital más importante de vigilar es la función renal. Función renal. Paciente sufre por ataque animal ponzoñoso, dolor urente, parestesia. Uy, si es parestesia, es veneno neurotóxico. Halo pálido, neurotóxico. Hora después, dolor abdominal hasta abdomen en tabla. Eso es la troleptus. La troleptus. ¿Aunque días complica el dengue? No lo olvides, 4 a 6, 4 a 7. Es la ventana donde el dengue puede tornarse severo. Esta sí estuvo tranca, es de memoria directa. Contacto se va sin protección hace solo dos días. Secreción purulenta, muy dolorosa, con dolor de rodillas. Es el gonocococco, dos días, hiperagudo. Cajamarquino, viene con hepato espleno, sensación febril de varias semanas. Y sale rosa, venga, la positiva, se regala. Es una brucelosis, pero subaguda. No lo olvides, porque ahí está, empato espleno y varias semanas. Entonces, la presentación más frecuente, la brucelosis, es la subaguda. ¿Ya? La aguda es cuando es menos de dos meses. ¿Ya? Tiene un componente mucho más intenso. Acá está bien, bien larvado. Romagna, aparece en Chagas. Fiebre tifoidea que recibió totalmente incompleto con antibióticos. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado para su condición de portador? Ya lo hemos visto, sorry. Cipro, cipro. Paciente con antecedente promiscuida, lesiones indoloras que remitieron espontáneamente hace muchos meses, o sea, tuvo sífilis primaria. Presenta máculopápulas en plantas y su luz serológico sale positivo, sus pruebas. Eso ya es una sífilis secundaria, cutánea. Si es un maderero de la selva que viene con fiebre intensa, náuseas y vómitos intensos, con vómito negro o una hematemesis, que le llevó hasta el síncope, es fiebre amarilla, fiebre amarilla. Sí, selva virgen. Ahora sí, ahora sí, pasamos a salud pública. Bloqueo tubárico, ¿por qué se le solicita, perdón, si se desea hacer un bloqueo tubárico a una paciente porque éste solicita interrumpir su fertilidad? ¿Qué principio ético aplicamos cuando le consultamos a la paciente por el procedimiento? Autonomía. Ella está decidiendo hacerse el procedimiento. Si no conocemos la técnica quirúrgica que estamos empleando y lesionamos al paciente por eso, se llama impericia, no saber lo que hacemos. Flacidez ascendente a reflexo de parestesia, eso es Guillain-Barré. 74 años que olvida cosas y no puede hacer actividades por sí sola, dependencia, eso ya es criterio de Alzheimer. Receptor de miastenia de anticuerpos, el nicotínico muscular, muscular. Fármaco que te hable faroespasmo, acaticia, distonía, ¿se acuerdan? Los que dan parkinsonismo son los antipsicóticos y los antiemétricos centrales como la metroclopramida. Sensación de intranquilidad, palpitación, sudoración, eso es crisis de angustia. Y si es cuando toca exponer en público, ¿correcto? Mide miro extremo al escrutinio, eso es fobia específica del tipo social. La mejor clave es la C, mejor que la fobia social. Si notamos que los vecinos nos ponen cámaras, micrófonos que nos graban, porque dice la paciente que es una espía chilena, eso es esquizofrenia, un delirio y una alucinación. Es esquizofrenia lo más pobre. Adolescente que no se conecta, juega todo el día, evita tener amigos, relaciones íntimas, pero no alucina ni delira. No está loco, es esquizoide. Personalidad esquizoide, tipo Sheldon, de la primera temporada. Sheldon Cooper. Causa más frecuente suicidio a cualquier edad, depresión mayor, siempre. Muy bien, y ahora salud pública. Médico encuentra que los casos de dengue en su zona rural, y desea aplicar una prueba con la final de hallar la máxima cantidad de enfermos. ¿Cómo se llama la prueba que aplicamos de a priori para encontrar bastantes verdaderos positivos? Pruebas sensibles. Porque es a priori, es antes de aplicar la prueba. Tenemos un test que arroja 40 pacientes sanos, de los cuales 2 salen positivos. O sea, si estás sano y sales positivo, eres un falso positivo. 2 de 40 es el 5%. Por lo tanto, la inversa, 95%, serán los verdaderos negativos, o sea, la especificidad. B. Porcentaje de enfermos que son catalogados como positivos según la prueba. La cantidad de enfermos, de toda la mancha de enfermos positivos, es sensibilidad. Si tendremos partos en apoyo de la partera, que es reconocida por la comunidad, ¿qué enfoque estamos aplicando? El de interculturalidad, de respeto por las otras opciones de atención de salud. Si un recién nacido sale con VIH positivo, como médico, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Comunicar a los padres, no al fiscal, no, a los padres, porque es su menor de edad dependiente. Para prevenir tuberculosis, ventilar, puertas, ventanas, etc. ¿Eso qué tipo de medida es? Una medida primaria, prevención primaria, para evitar la infección. Un médico le hace charlas sobre el impacto de la contaminación y llama a la conciencia sobre el medio ambiente. ¿Cómo se llama cuando educamos? Se llama promoción de salud. Pero la promoción de salud puede ser sobre diversos niveles. Acá te pregunta, ¿a qué nivel estás actuando? ¿Qué es el medio ambiente? Un determinante estructural o determinante social estructural de la salud. ¿Ya? Dentro de los elementos del MAIS, ¿cuál es la actividad que se hace sobre la comunidad? Sobre la comunidad, no la persona, no la familia, sino la comunidad y el entorno. Lineamientos para entornos de vida saludables. Si un paciente recibe quimio dentro de la prevención de salud pública, ¿cómo estamos cuando ya recibimos tratamiento? Recuperación. ¿Enano? Si el gobernador se reúne con las mujeres encaradas de los comedores para educarlas en técnicas de higiene, EDA. Eso es promoción. ¿Promoción? Dentro del componente del financiamiento del MAIS, el aporte del peruano no es total y no explica que sea mixto, sino parcial. El aporte es parcial en función de los recursos disponibles. Para la correcta medición de un brote, brote es tasa de ataque. Siempre les dije eso, tasa de ataque. Y para la prevención primaria de TB no socomial, la mejor medida es una adecuada ventilación. Es otra forma de la pregunta. Filtro sube, todo eso sirve, pero la mejor medida es ventilación adecuada. Si estudias, va a una comunidad con varios caceríos dispersos. ¿Cuál es la mejor forma de mostrar cuando el territorio es grande? Conglomerado. Conglomerado. El proceso administrativo es planificación, organización, dirección y control. Súper fácil. El documento que contiene los cargos y puestos. La lista, es el CAP, cuadro de asignación de personal. El organigrama tiene las líneas de gestión, las líneas de orden. Un 1-3 tiene que tener como mínimo el equipo de salud completo y por lo menos dos médicos generales para curir dos turnos. Beso. Un centro de salud que tiene sala de operaciones y UCI y a calitóloga de 2-2. No puede saber 3-1 porque no me dice que tiene todas las especialidades. Si ocurre un daño colateral por uso de medicamentos, pero que fue adecuadamente recetado, entonces eso simplemente es una reacción adversa a medicamentos. No es impericia, ni mala praxis, ni imprudencia. Simplemente es una reacción adversa a medicamentos. Esta pregunta era bien rara, pero varios la han confirmado que existía, ¿no? Si por cada 100 árboles talados se plantaran 10 por cada árbol, estamos aplicando un sistema de que economía se llama desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es cuando tratamos de crecer, preservando a las generaciones futuras. Paciente de 80 viene con herida flogótica, edema marcado. ¿Cuál es la primera línea para tratar a un paciente flogótico y anciano? Y es más, varios mencionaban, no lo recordaban claro, que era diabético. Dice, dale banco. Banco, puede estar filococos, medicilino resistente. Muy bien. Si tienes un anciano con úlcera en la cara, eso es carcinoma vasocelular hasta no demostrar lo contrario. Culkus rodens. Si tienes una alopecia regional con eritema en el cuero cabelludo y refiere que lo mismo le pasó a su perrito, es porque le ha pasado el hongo, pues. Microsporum es el hongo del animal.